El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Son las siete treinta y ocho, saludos para mi hermano Anderson Ceballos de Ceballos Car. Me cuenta Ceballos que en esta semana está en Padre, Feria de Padres, en el dealer. Voy a la calle que está el dealer de Ceballos. Yo nada más sé llegar. ¿Qué está atrás del palacio? No es la César Nicolás. Ah, César Nicolás Pesón. Pesón, exacto. César Nicolás Pesón está ahí, el dealer de Ceballos. Y me escribe Ceballos, tú que andas buscando XC90, que le llegó una XC90 chula, que se parece a ti. Yo la vi en sus redes. Sí, también le llegó una Santa Fe 2021. Este es de licenciada, tú sabes que todo el que compra una Santa Fe es licenciada de contabilidad. Sí, o trabaja. Que es directora de finanzas en cualquier empresa. A ver, tengo una línea de crédito que me está diciendo, cógeme. No, pero dale para allá. Pasa por allá. Yo voy a ir a ver la CX5 que tiene 2019. Si es roja, me la llevo. Sabroso. A 12 pagos, Ceballos. Ceballos, yo voy a ir a pegar la nariz. Yo me metí una vez en un lío por esa vez, un malentendido. Padre, amado. Aprovechar también y felicitar a nuestro amigo Juan Carlos Pichardo, que está de cumpleaños. Ah, felicidades. ¡Ah, Juan Carlos! El talento, el talento talentoso. Felicidades, Juan Carlos, ya cerrando. También, si andas buscando una Mercedes 22, creo que Ceballos tiene la tasa de los préstamos con down. ¿Con down? Ajá. Especiales. Especiales. Especiales, sí. Y mira, yo quiero también aprovechar y saludar a Johnny, perdón, a Johnny Lorenzo, que es un oyente de nosotros, esposo de una muchacha que conocí ayer en medio del berenjenal que te conté esta mañana. Johnny, un abrazo, mi amor. Así que busquen a De Ceballos Car para que vean los vehícalos que tiene esta semana en especial. ¿Los vehícalos? Los vehícalos. Vamos entonces con la pregunta que dejó Peter. Ahí está. Miren, el señor pelotero dijo que no hay nada de sexy en que un hombre esté limpiando y fregando y chopeando en la casa. Pero ciertamente, a veces, creo, creo que hay mujeres que se encuentran eso realmente excitante. Excitante. Si realmente ustedes creen que es excitante ver a un hombre limpiando en su casa, cuando usted llega a su casa, que ese hombre tiene esa bandeja lista para cocinar esos pollos bien cocidos. La única cocinadora de hombres es el barbecue, el barbie. Un barbecue y ya. Eso es de manly, como dice, de hombre, hombre. Pero, pero, atención, Gavito, el hombre, atención, Gavito, te amo, hermano. Te amo y te admiro. El hombre, para verse masculino con un mandil, tiene que tener puesto un polo o una camisa. Sí. El hombre con mandil que tiene un t-shirt o se lo pone sin, sin t-shirt el mandil, se ve pájaro. Que cogiste una cuela y el, de mi hermano, no le enseña nunca a nadie el botón por donde tú prendes. Claro. Buenos días. Buenos días, chicos. Dale, buenos días. Mira, hay una combinación. Porque, por ejemplo, si mi pareja va y me ayuda a barrer, yo me siento incómoda. Claro. Pero en una ocasión, él me estaba haciendo unos camarones a la crema. Resulta que lo estaba haciendo en calzoncillos. Y yo no sé si era la forma en que él estaba parado frente al estufo, que estaba, se le veía ese trasero tan chulo, tan rico. A mí solamente me sabe decir, yo voy a comer rico ahora mismo. ¿Y te entregaste? Yo me encuentro sexy un hombre en camisilla y boxer cocinar. Una vez yo me di una quema. No, este hombre se veía así. Yo no me acuerdo que estaba buena la comida, pero ese día yo comí rico. ¡Sabroso! ¿Hay dos camarones con qué? La crema, la crema. ¿La crema se la dio él? Sí, al final. No se pongan a cocinar en cuero. Dice, mira al intolerante de turismo. Sí. Buenos días. Nuestro amigo. El próximo jefe. Buenos días. Salve, buenos días. Mira, Guapo, a mí me encanta tu música, me fascina, pero ahora te voy a llatar. Porque mira, tú sabes lo que tú encontras, esa casa limpia, ese fregadero clean, toda esa casa en orden. Mírenme, hermano. Me disculpa, pero eso a mí me excitaría, pero que lo premio con todo lo que hiciera. Coño, vamos a limpiar, señor. Señor, limpien. Buenos días. Dice que limpia de un fregadero, no señor. Buen día. Dale. Yo aprendí a cocinar porque un tiempo viví solo, solo, solo. Pero te excita de los hombres. Y ahora que me casé. ¿Perdón? ¿Te excita de los hombres limpiando? No, no, no. Continúa, papá. Ahora que me casé, yo cocino, pero no siempre. Yo hago cosas especiales, pueden probar hamburguesas, algo así. Pero en mi casa yo no tengo por qué estar haciendo oficio, ni estar cocinando. Yo cocino un mal día. Otro del equipo de Trucutú. Mi esposa dice algo. ¿Ten Trucutú? Mi esposa dice algo. Trucutú, Trucutú. Yo no tengo que saber cambiar un bombillo. Yo no tengo, y de verdad, yo no tengo que saber pelar un cable. Yo no tengo por qué saber por dónde se baja la basura. Esas son cosas que eventualmente, pero tampoco es que me van a obligar a mí, a yo hacer de que oficio está. Yo lo hago porque yo quiero. La modernidad nos ha enseñado que hay especialistas para cada cosa. Hasta para pedir comida. Ayer mi esposa me dijo, yo no tengo ganas de fregar. Yo le dije, yo tampoco. Hay que quedar los platos. Ya. Buenos días. Dale. Una cosa es limpia y la otra es mantener la casa limpia. Totalmente de acuerdo. Exacto. Wow. Exactamente. Echar agua es cosa de mujeres y pájaro. Te voy a decir cuero. Yo iba a decir otra cosa. De que es agua que corra. No me toques esa tecla que estoy sensible. Si tú ves que... Siempre quedo, ¿cómo se dice? Con añoranza. Sí. Buenos días. Al aire, bueno, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Dale, vamos. Dale. Yo soy cinta negra. Súper cinta negra en limpieza. Más me explico. En mi casa, de crianza, mi hermanita falleció a temprana edad. Somos tres hermanos. Yo lavo, plancho, cocino. Soy especialista de polvo. Incluso, a mí me gusta más limpiar más que mi esposa en la casa. Mira, yo voy ahora de camino. Ella está allá en la casa con los niños. Y en estos días, el fin de semana, ella tuvo una situación. Salió, la casa se quedó muy desorganizada. Había una actividad. Yo llegué, y a mí me gusta, porque a mí el oficio me desestresa. Yo lo veo como un ejercicio. Esa actividad, lava baños, tira de calín. Yo limpio como un desgraciado. Y cuando yo llegué, la mujer me dijo, me dijo, coño, gracias. O sea, qué bien me sentí cuando vi esa casa clean así. Y la mujer soltó en la noche con todo instalado. Limpien, señores, que eso no lo hacen ni más ni menos, ni más ni peor los hombres. Déjenme este ñeñeñe. Son las 7.45. ¿Cómo fue? Tú sabes lo que tienes que tirar de calín para que te lo den. Mire, mi hermano. ¿Qué tú sabes? Tienes que revisar tu diagrama. Tú sabes que yo compré un galón de calín en mi casa hace unos meses. Hace unos meses y un día voy yo a buscar el de calín para echarle algo. Que el agua de la mayoría de barrios del Santo Domingo Este es agua de pozo. Y por lo tanto es alobre. Es un agua muy dura. Y le genera mucho sedimento a los tanques de los inodoros, a las duchas. A ver, yo siempre le echo de calín para que suelte todo ese sedimento que se le queda adherido. Pues yo no avisé que es una de calín en mi casa. Ay, cojo yo. Cuando yo me encuentro el galón ya que le quedan tres de oasíes de calín. Un galón de de calín, hermano. Yo le pregunto a mami que con qué se lo estaba bebiendo. ¡Ay, eso no es mi tolin! ¡Ay, mi madre! Mírame. ¿Qué es el de calín? Digo yo, con razón el swap le quedan dos flecos. Mira, una vez yo... ¿Qué? Yo me puse yo creativo y he hecho de calín y ha sido muriático. Pero por favor... La mezcla de esa vaina. Eso es una bomba. ¡Ey! El galón lo dice, que no se debe mezclar. Eso no ha sido del diablo lo que tú preparaste. ¡Bárbaro! Buenos días. Pregunta Peter. ¡Buen día, profesor! Dale desde Boston. Lo mío es cortar agua y nieve. Cero bajos, cero fregaderas. Y no vemos mis flores. Hablar, echarle agua. Bueno, ya. Cero limpiaderas. Este hombre es convencional. Él es Tim Wasson. ¿Cómo te gustan a ti? Eso es. ¿Cómo me gustan? Mira, eso que él dice. Acuérdate que los que viven allá paliando nieve. Sí, otra realidad. Se me va a dar a la mujer. No. A mí lo que no me gusta es el hombre que anda metiéndose en la vaina de la casa. A mí no me gusta ese florero ahí. Ah, no. Esa cortina no me gusta. ¡Atención, Joan! Y estos calderos tan prieto. Sí, tan tisnao. Tan tisnao. Eso no es problema suyo, hermano. ¿El hombre qué? Eso es vaina. La mujer no se mete con la cosa. Son exclusivamente de las mujeres. La decoración es de la mujer. Decoración de la casa de mujeres. Usted tiene una pared que se la dejan a usted. Vengan, cha, que diploma, foto de su mamá. Lo mío es un mueble. Ya. Por mí tú puedes poner el comedor en el techo y comemos boca abajo como los vampiros. Pero a mí me estudió. Como dijo el padre, una cosa es ser la chopa de la casa y otra ser limpio. Exactamente. Yo tengo una vaina con los regueros. Yo vivo, aunque tengo una niña pequeña que yo termino de recoger la casa y a poquitos ratos están todos los juguetes en el mismo sitio donde yo. Los recogí, pero yo con los regueros soy jodón. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Mira, yo me encargo del oficio que a nadie le gusta. O sea, a mí me encanta fregar. Pero no me hables en todas las otras bailes. Mi amor, te voy a mudar para mi casa. Dijo, me encanta. Dijo, fregar ese chimera. No, vamos. No te apures. Te tiro por WhatsApp ahorita, Adrián, y me mudo para tu casa. Pero tienes que llevarte a los perros míos. Ah, no. Si es con perros, mi amor, te quedate fuera de la casa. Sí, ojo. Ajá, ajá, no, pues está bien esto. Seguimos como seguimos. Bye. Pero él dijo, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta, sí. Y dijo una palabra que arrastró la... Te tiro por WhatsApp. Sí, el hombre que arrastra la S hay que revisarlo. Antes de irnos a la pausa, debo de darle las gracias a Alice, la tienda Alice, que hoy publicó una publicidad. Coño, así cuando tiene que levantarse. Ay, qué rico. Dios mío. De un 30%. De un 30%, pero una vaina. Pero un macho. Quien sea que esté en el departamento de publicidad de Alice, ¿cómo se dice? Hay que subirle el sueldo. Hay que subirle ese sueldo. Por favor. Tú estás agradeciendo y yo quiero hacer una... Por favor, vaina más así. Sí, hacer una fe de rata, que ayer hice un comentario. Ay, sí. Sí, sí. Hice un comentario. Fe de rata o fe de rata. Fe de rata. Fe de rata. Fe de rata, fe de rata. Ayer hice un comentario sobre... No, no, no. Cachín. Ayer hice un comentario sobre una aplicación que yo pensaba que había cerrado por una serie de comunicaciones no respondidas. Y pido disculpas porque Barlleno sigue funcionando y de la mejor forma. De verdad que esa aplicación me encanta. Cuando usted esté en su casa, si usted quiere pedir su bebida... Yo ayer me sentí devastado. Oye, en tu casa he pedido de esa aplicación y yo por eso me quedé con la duda. No, no, no. Yo me quedé con la duda porque llevaba ya varios días, pero ellos me llamaron, me resolvieron el problema que tenía. O sea, un servicio... No, no, no. De verdad. Y entendieron. Y me pidieron disculpas porque era que la aplicación en ellos tenía un error y no le llegaban los mensajes. A ti nada más. A ti te pidieron disculpas. De verdad. No, no. Ahí está. Yo tengo la conversación y me resolvieron. Gracias a la gente de Barlleno. Lo pueden descargar. Barlleno a sí mismo. Pueden pedir su bebida, toda su vaina y le llega frío a la puerta de su casa. Yo no creo que llegue a mi casa. Barlleno. Ahí está. Ok, está bien. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.